Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Quisiera saber si me están escuchando para como prueba de sonido. Hola, sí, dos. Hola. Paul Ramos saluda. Hola, Paul. ¿Cómo vamos? Hola, Josué. Paul ya confirmó que sí, que efectivamente me están viendo. Eso está muy bien. Laura Senejoa. Hola. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo vas? Gracias, Sebastián. Hola. Casandra. Hola. Hola. Karen. César. Anthony. Jesús. Laura Arias. Angelina. Juan Manuel. Carol. María Camila. Yumeko. Sebastián. José Alejandro. Muy bien. Gracias. ¿Qué tal? Sí. Listo. Ya se desbocó esta cosa. Saludos a todos los que les entran el mensaje ahí porque es que de verdad son bastantes. Sí, 145. Ya casi somos tendencias. Somos famosos en la red. ¿Vale? Buenas noches, muchachos. Como pueden ver ahí en la diapositiva dice repaso número 3. Efectos de confusión con cronogramas y demás de mi parte. Pero pues no importa. El tiempo no se pierde. Hacemos la sesión del repaso como adelantado de la semana pasada y pues la otra semana pues hacemos el tema que estaba para hoy. No hay ningún problema. O si quieren seguir repasando, si quieren que sigamos trabajando sus preguntas, pues me lo hacen saber al correo y ahí miramos cómo nos acomodamos en tiempo. Lo importante es que ustedes queden satisfechos. Incluso esta sesión de repaso fue pensada para que quedaran satisfechos, sobre todo respecto a las anteriores, con las preguntas que no alcanzamos a trabajar para que no se perdieran. Que pues yo se las mostraba en la diapositiva y no, pues nos pasaba uno rápido cuando se acaba el tiempo. Entonces siempre quedaban unas cuantas preguntas enviadas y aportadas por ustedes. O en el caso de la última vez que presentamos competencias ciudadanas que eran unas mías que tampoco se alcanzaron a trabajar. Entonces decidí que este repaso fuera para reciclar esas preguntas que nos habíamos trabajado. Si tienen preguntas pues lo vamos a manejar exactamente igual que una jornada de repaso. Hagamos de cuenta que estamos en semana de repaso y ustedes me preguntan, yo les voy respondiendo a la medida que van saliendo las preguntas. Y lo que pasa es que he estado un poco atareado esta semana, entonces por eso no pude responder correos. Porque hay muchas personas que me han escrito, son bastantes. Ahorita si quieren hacemos las citaciones de todos aquellos que me han escrito. Si he visto que han entrado los mensajes y los he leído, pero no me ha quedado tiempo de responderlos la verdad. Entonces para que me tengan paciencia, no es que los esté dejando en visto ni nada de eso. ¿Qué hay por ahí en el chat? Dice, profe, que si ya no respondo correos, pues es lo que acabo de decir. Esta semana he estado muy atareado y no he tenido tiempo a responderlo, pero si los he visto. Ahorita podemos mirar exactamente o hacer la citación de las personas que me han escrito al correo. Que son muchos y son muchísimas personas que me han estado aportando preguntas. Hay gente que envía muchas preguntas. Entonces, por favor, espero que no se me vayan a decepcionar cuando no vean que aparecen, porque pues trato de darle gusto a todo el mundo, por lo menos poniéndole una pregunta. Poniéndole alguna pregunta de las que aporta, ¿sí? Para que la gente no se sienta que las estoy dejando en visto. Entonces trata uno de ser muy populista en la elección de las preguntas y entonces seguramente a algunos se les quedan algunas preguntas sin responder o sin presentar en la clase, ¿vale? Entonces, si Laura fue por ahí que hiciste una consulta, entonces hagamos como el día que hicimos la sesión de filosofía. Tratemos de dar unos minuticos para responder porque igual de verdad me da una vergüenza con ustedes. No imaginan. Entonces, creo que la primera... Por ejemplo, tengo una pregunta de Luisa Rendón. Si he estado conectada, por favor, saludos. Saludos, me la saludan. Si en el caso de que no esté, ella me estaba... Que si le podría mandar el material que tenga sobre filosofía. Entonces, Luisa, el material que yo recomiendo, o fue el que presenté en la clase, ¿no? Fue el texto del mundo de Sofía y las lecciones preliminares de filosofía. Como tal material de tipo prueba saber, la verdad no poseo porque pues ya saben ustedes que eso está más en el campo de... ¿qué? En el campo de la lectura crítica. Entonces, sería más bien que ustedes abordaran sus... ¿qué? Sus simulacros y demás cosas que tengan relacionada a lectura crítica, ¿vale? Entonces, que no... tengo mucho material de eso. Y... Me partí de la cámara. También tengo una pregunta de María José Hurtado. Ella me pregunta, hola profe, te quería preguntar algo como se pasa del mitos a logos. Entonces, me imagino que está haciendo referencia a la temática de la sesión anterior de filosofía. Básicamente, este proceso de cambio, de pasar de esa perspectiva, una perspectiva mitológica, una perspectiva basada en la razón, se puede ilustrar narrativamente de pronto en el texto que muchos de ustedes conocen, que es el de Platón, ¿no? El mito de la caverna. Entonces, esa relación que hace de aquellas personas que están viviendo en las sombras y en la oscuridad, en lo más profundo de la caverna, donde son víctimas de unos cuantos prestidigitadores que a través de luces y sombras los mantienen engañados. Entonces, lo que él pretende mostrar ahí es, por ejemplo, cómo el proceso que lleva de la superstición hacia el conocimiento, es un conocimiento que se recorre desde lo más profundo de la caverna hacia la luz. Entonces, se puede decir que el inicio del conocimiento, o eso que se llama logos, lo podemos entender en el mismo momento en el que el ser humano asume, o se asume a sí mismo como un ser pensante, ¿vale? Brevemente para que no se quede sin responder, ¿vale? Nuevamente el celular invisible. Dice, Juan Fernando BMX. Dice, profe, gracias por responder el correo de casualidad, tiene preguntas tipo X, para que me hagas el favor de hacerme llegar para yo poder estudiarlas. Juan Fernando, entonces, te invito a que de pronto ingreses a la página de puntaje nacional y puedas ver los simulacros que ahí mismo aparecen. De cierta forma, todo el material que uno tiene lo comparte aquí directamente con ustedes. Hay muchos materiales de LICFES que son liberados y con esos pueden trabajar. O sea, la verdad, no hay que buscar muy en profundidad para encontrar materiales, pero de igual manera, sí, sí, ¿qué? Si este fin de semana, pues, tengo un tiempito, podría compartirles unos documentos que sí tengo yo y que no sé si manejen ustedes. Aunque en la última presentación que hice de competencias ciudadanas, algunos me dijeron que esas preguntas salían en uno de los textos o simulacros de, ¿qué? Bueno, de un LICFES por ahí es reconocido que hace la gente, ¿vale? Dice Luisa Rendón, me gustaría saber por qué, ¿qué fue lo que hizo que la religión se esparciera tantísimo por todo el mundo hasta llegar al punto de la época medieval? ¿Y qué fue lo que hizo que está, que en esta época terminara y Dios pasara a un segundo plano? Entonces, Luisa, te respondo rápidamente porque, pues, esa pregunta se nos puede contextualizar con lo que veíamos en la parte de historia cuando vimos la parte del cambio entre la Edad Media y el Renacimiento, ¿sí? Entonces, veíamos que la religión se esparce tanto en el mundo por la misma, incluso por la misma situación que describía Platón insumito de la caverna. Lo que pasa es que la gente cuando no entiende la realidad de las cosas, entonces, se entrega a la fe, a la creencia de la superstición y demás. Entonces, sin el ánimo de ofender a todo aquel que sea religioso y que esté ahí en la, al otro lado de la pantalla, es eso, la religión se fundamenta básicamente en eso, es la creencia o el dogma de todo aquello que no se puede explicar. Entonces, se asume como un postulado de fe. Entonces, perdón por lo que digo, pero tú si alguien se ofende, siempre es más fácil esparcir la ignorancia que el conocimiento. Entonces, desde esa perspectiva, la religión toma un papel muy importante en términos de comprender la sociedad. En la Edad Media, prácticamente el único referente de cohesión social era la religión cristiana, entonces, por eso se hace tan poderosa. Asimismo, la Iglesia Católica no solamente sostenía su autoridad basada en la fe, sino pues también con la fuerza, ¿no? Si bien de pronto ustedes conocerán por su parte de conocimiento histórico, pues hasta el Vaticano tenía ejército. Entonces, era la fe por la fuerza. Entonces, durante la Edad Media, pues, no había otro referente de cohesión social, ni de pensamiento, ni de interpretación de la realidad, ni de la naturaleza. Entonces, por eso llegó a ser su poder tan grande. Pero en los tiempos ya de lo que va a ser el Renacimiento y demás, cuando empiezan a tumbar parte de los descubrimientos geográficos, empiezan a permear el poder de la Iglesia, porque pues si la Iglesia durante mucho tiempo dijo que la Tierra era plana, pero después van y descubren que era redonda, entonces van a empezar a cuestionar mucho esos dogmas impartidos por la fe. Entonces, cuando empieza todo ese cuestionamiento, cuando la gente se empieza a dar cuenta que el poder de la Iglesia es más terrenal que celestial, entonces empieza a generarse todo un proceso de transformación del pensamiento, que es el Renacimiento y que va a conllevar esto a la Reforma, ¿vale? Pero al día de hoy todavía está muy presente el contexto religioso, por lo mismo que decía hace un momento, por uno de dos, la fe es muy grande en las personas o la ignorancia está sumamente masificada, ¿sí? Eso es universal. Personalmente no creo en ninguna religión, no quiere decir que no cree en Dios porque después empiezan a cuestionar que si uno es ateo o no, no es necesario tener una religión para creer en Dios, simplemente el problema es la estructura y la organización institucional religiosa como estructura de poder, ¿vale? Entonces espero que Luisa, no sé si esté, saludos, si la ven por ahí, quede satisfecha con la respuesta, ¿vale? Aquí teníamos María José, ya la vimos, Juan Fernando, Luisa, BJ Dizambrano, recuerdo que me vio muchos correos vacíos, ¿sí? No escribía nada, pues igual saludos. Ah, hola Luisa, ahí respondió, saludos Luisa. Michael Vela me envió una pregunta, la voy a tener en cuenta para la próxima sesión de repaso, saludos Michael, si está por ahí, si no me lo saludan. Uy, Catalina García envió una pregunta sumamente larga. Dice, profe, con respecto a la primera pregunta de competencias ciudadanas, el video de esta semana trataba sobre el estudio de unos hermanos. Yo creo al igual que mis compañeros, ambos podrían optar por un serpilopaga o a mi modo de ver opino que podrían aspirar a una universidad pública. Lo que tendrían que hacer es obtener buenos puntajes para que ambos puedan estudiar y tener ese derecho fundamental. Yo creo que entrar a una universidad pública es buena idea, ya que existen excelentes universidades que son públicas, valga la redundancia. Ambos tienen ese derecho fundamental a la educación, a mi modo de ver, optar por un serpilopaga, solo privilegia a la clase baja, los de clase alta tienen con qué pagar. ¿Listo? Es más como una pregunta de interés particular de Catalina. Saludos a Catalina, yo sé que ella anda por ahí. Mil saludos a Catalina en especial porque Catalina nos envía muchísimo material, pero muchísimo, muchísimo. Y hace muchísimas preguntas, entonces eso es muy, muy, muy bien recibido. Entonces, lo que me está diciendo Catalina aquí es una reflexión en relación a la pregunta número uno de la presentación de competencias ciudadanas que yo hacía la vez pasada, que yo primero utilizaba una pregunta en la cual hacía una reflexión bastante crítica y personal de para qué sirve el componente de competencias ciudadanas. Entonces, lo que me está diciendo Catalina acá es su opinión, que es muy válida, en ciertas partes la comparto, pero por ejemplo, una postura crítica personal y profesional de mi parte, no avalo, ni apoyo, ni le hago publicidad a serpilopaga. Pero eso pues ya es postura aparte, ¿vale? Hola Catalina, allá ya me respondió, ¿vale? Lady Kristiansen pregunta qué crees acá a las ocho y media, ¿listo? Así que no te afanes, estoy respondiendo correos en vivo. BJD Zambrano, entonces aquí sí ya aparece la pregunta de BJD Zambrano, entonces mil gracias BJD, la vamos a tener en cuenta para, ¿para qué? Para las sesiones de repaso. Gerson Chacón Penagos, este sí lo recuerdo mucho porque gracias a Gerson Chacón hicimos el tema de movimientos populares en América Latina, porque ese fue el que él nos aportó. Entonces, me dice que muchas gracias, gracias a usted por estar pendiente de nosotros y espero que nos recomiendo, porque igual toca ser publicidad, ¿no? Catalina García me envía muchas preguntas, mil gracias nuevamente Catalina. Laura Senejoa, que por ahí vi que estaba peleando por su pregunta. Escribo para hacer una pregunta personal, ah, pero dice que es personal, entonces después te la respondo, ¿vale? Te voy a tener presente, Laura. Sería bueno que me lo volvieras a escribir para que no se me vaya hacia atrás en la lista de correos. Dylan González me envió una solicitud, una conversación, ya por ahí como que la acepté. ¿Vale? Y Jesús M. también me envía un correo vacío. Ah, me preguntaba por los comparta... Compártame los alineamientos de la prueba saber ICFES. Gracias. Listo. Entonces, espero lo que son preguntas personales y demás preguntas y demás solicitud de documentos, pues poderlas, estarlas respondiendo en estos días, por favor, tengan mi paciencia. ¿Vale? ¿Tienen ustedes alguna pregunta ahí en el chat que quieran que de pronto les resuelva antes de dar inicio a esta parte del repaso? Pues Laura, ahí dice que la... Me escribiste que la pregunta es personal, pero pues si quieres la... La presento ante todo el mundo por si alguien tiene la misma inquietud, pero eso ya es obviamente con tu autorización. José Alejandro Camero pregunta, ¿qué es Wall Street? Wall Street es un lugar que existe en Estados Unidos. Si ya lo estamos refiriendo exactamente al campo económico, pues es el lugar donde se concentra la bolsa de Nueva York. Entonces, por eso se llama Wall Street. Pues es una calle, la calle Wall. ¿Vale? ¿Qué más preguntas? Juan Pablo le pregunta que si puedo definir previamente el Estado de Derecho. Sí, señor, claro que puedo definirlo. El Estado de Derecho está haciendo relación, primero, Estado, la organización jurídico-política que se encarga de la administración, el territorio, los bienes y la población, ¿cierto? Ese es el Estado, que se caracteriza por tener gobierno, territorio y una población. Es de derecho porque se asume que todas las relaciones que se dan dentro de ese Estado, en ese territorio que controla ese Estado y con esa población, solamente y únicamente, exclusivamente, se rigen por el derecho. Es decir, por la ley. Por eso es Estado de Derecho. Toda relación social que exista entre la población y el Estado en ese lugar determinado está mediado por el derecho. ¿Listo? Ah, entonces lo que dice Laura es que no se me vaya a olvidar responderle. Listo. Listo, Laura. Voy a tener presente para respondértelo cuando me disponga a acceder nuevamente al correo. Dice, ¿por qué sucedió la crisis del 29, Kevin Cruz? La crisis del 29 sucedió específicamente por una crisis de sobreproducción. El modelo económico en ese momento se estaba basando en un principio que postuló una economista que se llamaba Jean-Baptiste Sey, o Juan Bautista Sey, que decía que la oferta siempre crea su propia demanda. Entonces, ¿esto qué permitía? Que las empresas desbocadas se dedicaran a producir sin importar las necesidades de las personas. Entonces, llega un momento en el que esta ley se rompe y tiene un límite. Entonces, básicamente, la crisis en el 29 se da por un exceso de sobreproducción y una escasez de demanda, también asociado de que veníamos de la Primera Guerra Mundial y la gente todavía no se había recuperado económicamente de eso. Entonces, se junta tanto la escasez de la demanda, es decir, la gente no tiene con qué adquirir productos y, por otro lado, la sobreproducción se produce demasiado y entonces se empieza a perder gran parte de la producción que no hay quien la compre. Pregunta Miguel Ramírez, ¿de qué se trata el contrato social? El contrato social se supone que es un vínculo que existe entre los ciudadanos para la creación o la convivencia por medio de una organización jurídica o política. Este concepto, obviamente, viene de la Ilustración y la Revolución Francesa. O sea, ese elemento para la ciudadanía y la convivencia se va a denominar Estado. Entonces, el contrato social se supone que es ese pacto, esa reflexión individual que tienen los sujetos que hacen parte de una sociedad para coexistir y convivir dentro de una misma sociedad, ¿cierto? Entonces, se asume que es el pensamiento contractualista porque se asume que hay un pacto. Entonces, ese pacto es lo que lleva a la creación de la sociedad, de la sociedad civil y del mismo Estado. Pregunta RR Daniel, ¿la diferencia entre Estado descentralizado y Estado federal? Podemos decirlo de cierta forma que el Estado federal, en cada una de sus entes territoriales, hay una autonomía muy clara, ¿sí? Muy clara. Y, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, cada Estado puede tener su propia constitución y sus propias leyes. En el caso de un modelo descentralizado, que yo lo he presentado, ¿sabes? Como algo intermedio entre lo federal y lo central, es muy típico el caso colombiano. Porque yo les he explicado cuando veíamos parte de la historia de Colombia que el modelo descentralizado asume, ya no van a depender los entes territoriales de Bogotá en ciertos niveles, en ciertos niveles de decisión, principalmente lo administrativo y hasta, de pronto, lo presupuestal, pero no van a ser un Estado independiente tipo federal, o sea, no van a tener sus propias leyes ni su propia constitución, van a seguir dependiendo del Estado central. Entonces, descentralizar es darles un poquito más de autonomía sin caer en el régimen político federal. ¿Listo? Pregunta, profe, ¿siría es Estado o gobierno? Entonces, veo que se sigue presentando la confusión en torno a estos dos conceptos. Haga de cuenta que el Estado es una finca y el gobierno es el mayordomo. Así de simple. ¿Sí? Entonces, el Estado es toda la organización jurídico-política que tiene un propósito. Es todo el arquero que dije hace un momento. Y el gobierno es la administración. La administración de ese Estado. Entonces, si lo vemos, por ejemplo, en el campo de las ramas del poder, el gobierno solo es una de las tres ramas del poder público. Entonces, por eso, el Estado es distinto al gobierno. Si tú me preguntas si siria es un Estado, te digo sí. Si te digo que siria es un gobierno, sí. Son las dos cosas. No son excluyentes. Dice... John Restrepo pregunta de cuáles son los mecanismos por los cuales se puede reformar la Constitución. Una Constitución se puede reformar por la vía del referendo o por acto legislativo mediante el Congreso. Luis Arrendón, esa pregunta es larga. Larga, larga. Te recomendaría que vieras el video que está subido en el canal de Puntaje Nacional porque es complejo. Preguntas cortas. Veo que hay gente que está haciendo todo un memorial de agravios y pues no alcanza. Pregunta ANBA por Palestina. También hay un video en el canal de Puntaje Nacional relacionado donde hace una reflexión en el caso palestina. Entonces, por favor, para que se remitan a él. Bueno, listo. Entonces, vamos a mirar, vamos a dar inicio a la sesión. Y ya se nos fue media hora aclarando dudas, lo cual está muy bien, parece muy bien. Luis Arrendón insiste. Básicamente en el periodo entre guerras lo que sucede es... Incluso la llegan a llamar como la paz armada. Después de que se pacta la paz en Versalles en el 18-19, no recuerdo exactamente, empieza un auge de la economía liberal, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos se catapulta como una potencia mundial en ese momento. Lo mismo sucede en ese periodo entre guerras. Se va a consolidar ya la Rusia revolucionaria y surge la Unión Soviética. Entonces, empiezan a surgir dos tanques de poder fuera de Europa. Entonces, una de las características principales que se habla de la Primera Guerra Mundial es el fin del concierto europeo. Quiere decir que los europeos ya no van a mandar la parada. Porque por un lado está Estados Unidos y por el otro lado está la Unión Soviética. Entonces, unos van a decir, no, pues que la Unión Soviética en parte era Europa. Sí, pero dentro de la lógica geopolítica, Rusia o la Unión Soviética no se asume como un elemento fundamental de esa Europa Occidental, que es la que se encargó de apoderarse de todo el mundo durante muchos siglos. Entonces, se asume como Rusia más, como una cosa más independiente, más no asiático, pero sí fuera de la lógica tradicional del actuar político y económico de Europa. Entonces, tenemos por un lado Estados Unidos y la Unión Soviética. Y cuando venimos a la crisis del 29, que ese es como el punto de inflexión durante el periodo entre guerras, va a empezar a surgir los movimientos fascistas, conservadores, muy radicales, muy nacionalistas, atacar el modelo liberal, económico y burgués. Porque asumen que la crisis del 29 les dio más duro a aquellos países perdedores de la Primera Guerra Mundial, en el caso Alemania, entonces va a empezar a surgir un discurso de nacionalismo exacerbado, que es lo que va a terminar permitiendo el ascenso del Partido Nacional Socialista, de los trabajadores alemán y del Partido Fachista en Italia. ¿Cierto? Y entonces eso va a ser el contexto que nos va a llevar hacia la Segunda Guerra Mundial. Espero haya sido suficiente, Luisa. Natalia Guzmán me dice que es la pregunta de Sara, pero pues yo por ahí no... Se me pasa, es que me pongo a explicar y no... Si leo y explico me confundo. La de Sara, pero ¿dónde está? Sara, Sara Vargas dice arriba que chito. ¿Qué pasa por ejemplo la relación entre Corea del Norte y Estados Unidos? Entonces es una relación tensa que viene desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial porque Corea fue invadida por los japoneses. En el momento que Japón se rinde, los aliados van a querer tomar posición de la península de Corea. Se va a ver una división muy parecida a la que sucedió en Alemania y se van a dividir también en la nueva lógica que surge en el mundo para ese entonces. Entonces está el mundo capitalista y el mundo comunista. Y se van a dar unas relaciones ahí de tensión entre la parte de Corea que quiere ser comunista y la parte de Corea que quiere ser capitalista. Entonces sabemos que en el caso de Corea, en ese punto, Corea está supremamente destruido. No tiene una organización política o jurídica estable porque acababan de ser invadidos por los japoneses. Entonces ahí es cuando se vuelve el primer escenario de Guerra Fría como tal. Y entonces viene el escenario de la Guerra de Corea. ¿Qué pasa? En esa guerra nadie gana. Nadie gana. Incluso en el... No me acuerdo exactamente, eso fue en la década de los 50. Se firma es un arnisticio. La verdad es que se explica también que un arnisticio es una cese de las hostilidades, pero sin acuerdo de paz. Por tanto, la Guerra de Corea es una guerra de Corea que sigue vigente. Solamente se pactó una tregua. Se resuelve que se parte el país en el paralelo 38. Entonces al norte, los que quedan allá respaldados por los chinos y por los soviéticos van a ser comunistas y los que quedan al sur van a ser respaldados principalmente por Estados Unidos que gobierna Asia desde Japón. Por ese entonces, ¿cierto? Entonces siempre va a haber una tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte porque pues la Corea del Norte va a ser comunista. Y Estados Unidos va a tener muchos intereses en la zona, sobre todo desde Japón. Entonces siempre hay una relación de tensión. Además, ustedes saben que, por ejemplo, cuando explicaba la parte de América Latina, de los movimientos populares en América Latina, Estados Unidos está metido siempre en todo el mundo persiguiendo comunistas. Durante la Guerra Fría. Después de la Guerra Fría ahora persigues terroristas. Siempre tienen que estar persiguiendo a alguien o si no se sienten solitos y vacíos. Entonces, en el caso de la relación con Cuba o la relación con Corea del Norte es muy tensa por eso. Porque entonces Estados Unidos es el estandarte del capitalismo mundial y tiene estos dos paisitos chiquitos que le quieren hacer resistencia desde la perspectiva contraria que es el comunismo. Entonces espero que quede satisfecha la respuesta ya de la persona que estaba preguntando por la situación en Corea. Y ya están preguntando para otras cosas, entonces creería yo que puedo empezar con mis preguntas. Sí, Antonista, estoy de acuerdo con Anton. ¿Listo? Entonces, sí, pues ya que me preguntaban, sí es fundamental el que no lleve documento ese día no entra. Simple. Entonces, entonces lo que comentaba en un principio la idea es retomar todas aquellas preguntas que se pusieron en la diapositiva pero que no alcanzaron a salir en las presentaciones. Entonces, por ejemplo, esta es una pregunta que fue aportada por Sergio Marín. Él decía que los estados bálticos que se independizaron de la Unión Soviética a comienzos de la década de los 90 son. Es una pregunta de geopolítica básica porque se supone que ustedes deben estar al tanto de los procesos históricos que sucedieron durante la finalización de la Guerra Fría y la disolución de la Unión Soviética. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esta pregunta al compañero Sergio Marín le inquietaba mucho y me la envió. Bueno, entonces, ya que, por ejemplo, Sebastián estaba preguntando el asunto de la Guerra Fría podemos utilizar esta pregunta para hacer un rápido repaso por el concepto o la situación llamada Guerra Fría. Entonces, la Guerra Fría se denomina Guerra Fría porque como tal nunca hay una declaración de guerra entre los principales contendientes que van a ser Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o conocida como la Unión Soviética. ¿Cierto? Ellos lo que van a hacer es prácticamente tomar el mundo y volverlo un escenario. Cada país, cada contexto, cada lugar va a ser un lugar, un tablero de ajedrez, por decirlo de alguna manera, donde juegan Estados Unidos y la Unión Soviética moviendo fichas de un lado al otro. Hay una disputa ideológica, política, cultural, económica de mostrarle al mundo cuál de ellos dos es mejor, cuál sistema es mejor, porque son dos sistemas que son completamente contrarios, ¿no? Entonces, por un lado el capitalismo y por el otro lado el comunismo. Lo que quieren es superar al otro en todos aspectos. O sea, es tan exagerada la cosa que la lucha y la rivalidad se lleva incluso a los Juegos Olímpicos y también es el origen de la carrera espacial. ¿Quién conquista primero el espacio? ¿Cierto? Entonces, es una lucha de unos egos bastante grandes y es la primera vez que en toda la historia de la humanidad podemos hablar de superpotencias. ¿Sí? Estaban por encima de las mismas potencias. Entonces, el mundo se polarizó al punto de que si es capitalista o es comunista. De resto no hay nada. ¿Sí? Incluso de ahí mismo viene el mismo concepto del tercer mundo porque están las superpotencias, cada superpotencia con su grupo de potencias y países que no están en nada que son denominados del tercer mundo. Pues de ahí viene el concepto del tercer mundo. ¿Listo? Porque existen los dos primeros que son las dos superpotencias. Entonces está el tercer mundo que somos los que no estamos en nada. Que nos creemos del uno, criticamos al otro, pero somos los excluidos de la fiesta. ¿Listo? La guerra fría más o menos es eso. Y es fría. ¿Por qué? Porque es más una disputa cultural, ideológica, de propaganda y demás. Obviamente sí hubo unos momentos y unos contextos en los cuales hubo una tensión que pudieron haber llevado a una guerra. Por ejemplo, como la crisis de los misiles, los misiles en Cuba y los misiles en Turquía. Pero pues a la final, gracias a Dios, eso se resuelvió por la buena. Y no hubo una guerra nuclear como se temía por ahí en el 62. Entonces, más o menos esa es la guerra fría. Entonces ustedes pueden ver aquí en esta pregunta que preguntan por los estados bálticos. Se asume que son bálticos porque pues están en la orilla del mar báltico. Son ex repúblicas soviéticas porque la Unión Soviética no es solamente Rusia. Es un conjunto de 15, 16 repúblicas que componen esa organización llamada la Unión Soviética. Entre esas pues está Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Lituania, Estonia, Letuania y un montón de países terminados en Istán. Que no recuerdo exactamente el nombre de todos. Entonces, al momento en el que se disuelve la Unión Soviética, todos estos países surgen como países independientes. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en este caso particular de esta pregunta, la respuesta correcta es la A. Que Lituania, Estonia y Letonia es la que hace referencia a los estados bálticos. Entonces, obviamente, con decirlo no basta. Así que por eso había puesto este mapita aquí. Estamos observando la parte norte de Europa. ¿Cierto? Entonces, ustedes pueden ver ahí cómo se ubica el mar Báltico. Y ahí aparecen en los colorcitos verde, rojo y amarillo los... ¿Los qué? Los... pues los estados de los que hablaba la pregunta. ¿Qué sucede? Que cuando nos sale alguna pregunta relacionada con... divisiones políticas del mundo, ¿cierto? Y además, es importante por lo menos saber ubicar regiones y uno que otro país. ¿Cierto? Porque a usted le pueden decir tal región, hay tal país, pero usted está confundido. Y puede llegar a cometer errores por eso. Entonces, por lo menos saber cuáles son los principales países que están en cada continente. Más o menos dónde están ubicados los mares. Los mares es fundamental porque los mares son un punto geoestratégico fundamental para las relaciones entre los países. Entonces, sería bueno. Les puedo recomendar en internet hay un jueguito que se llama Ceterra. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ingresar, descargar el jueguito y lo que ustedes hacen es unir mapas. Entonces, le dice, ubique tal país. Entonces, en este caso, le ubique Estonia. Entonces, usted va con el mouse y lo pone allá. Lo marca. ¿Sí? Y así compite y mejora su marca y hace tiempo. ¿Sí? Y aparece de todos los continentes. Aparecen de algunos países específicos. Entonces, para que lo tengan presente si quieren repasar esta parte de la geografía política. ¿Vale? Kevin Cruz me pregunta, Ceterra, con ese... Creo que sí, si no estoy mal. Me parece mucho que sí es así. Hace rato no lo juego, pero sí, creo que es así como lo escribes. Rosa Granja me está pidiendo el favor que si puedo explicar por qué Estados Unidos tiene pena de muerte. Pues, básicamente, la constitución principal de Estados Unidos le da vía libre a los estados que le componen la Unión Americana de determinar qué postura toman en relación al derecho de la vida. Entonces, hay unos estados que asumen que el derecho de la vida es inviolable y entonces no hay pena de muerte. Para otros estados, su constitución sí les permite tener pena de muerte. Pero es porque la misma constitución es la constitución general de la Unión Americana. Es ambigua en ese campo. O sea, no define, deja esa potestad a los estados que componen la Unión, que sabemos que son 50. ¿Vale? Catalina me confirma que es con ese. Sí, el jueguito se llama Ceterra. Es muy bueno. Con ese pueden practicar mucha geografía política, pero muchísima, muchísima. De verdad, llega un punto en el que uno se mete tanto en el juego que usted ya se sabe el mundo, las divisiones del mundo de cabeza. El derecho y al revés. Entonces, es muy bueno para que lo practiquen y con eso pueden mejorar con precisión estos detalles geográficos. ¿Vale? Porque yo sé que había gente que estaba preocupada por la geografía, pero pues ponerme a explicar país por país es complicado. Entonces, cuando yo hice la primera presentación aquí con ustedes en Puntaje Nacional, la primera es Geografía Física y la segunda clase, si no estaba mal, hacía referencia a los continentes. Entonces, si también quieren, pueden ir a consultar los videos que están en el canal de Puntaje Nacional. ¿Listo? Pasemos. Esta es otra pregunta que también la había compartido el compañero Sergio Marín. La considero importante porque hace referencia a un periodo de la historia que no habíamos trabajado. Entonces, dice, entre 1688 y 1689 sucedió la revolución rayita en rayita. Dicho suceso histórico, otorgó poder a rayita y el control legislativo, financiero y militar. Entonces, la idea de este tipo de preguntas es complementar según la combinación que aparecen cada una de las opciones. Kevin Cruz ya me está diciendo que es la A. Digo, que es la A. Sí, digo que era la A. ¿Qué creen ustedes? Para que por favor me empecemos a compartir y a socializar la respuesta. Juan Quintero dice C. La C dice Laura. Juan Manuel dice no. La A. Yonok. Laura. Kevin. Steven Ceballos dice que es la A. Kevin dice me suena la A pero no estoy seguro. No entiendo lo que me cita ahí Yumeko, podría aclarármelo. Dicen C. Yumeko dice que se salió un simulacro. Seguramente. Ahí me la aportó, me la envió por correo Sergio Marín. Si está por ahí, saludos, Sergio. Muy gracias. Sus preguntas si fueron vistas. Entonces, vamos a ver por qué estamos perdidos. Y por eso le di mucha importancia a esta pregunta que me envía Sergio. Ya que es un contexto, es un hecho que no se trabajó en las clases, por ejemplo. Y que, pues de mi experiencia como docente en escuela pública, pues tampoco le quedó mucho tiempo para andar en este hecho específico. Y este hecho es importante porque nos muestra por qué después la revolución industrial fue un proceso netamente económico y no terminó decapitando al rey o a la reina. Entonces dice 1688 y 1689 sucedió la revolución gloriosa en Inglaterra. Dicho suceso histórico otorgó poder al parlamento. ¿Qué sucede? Prácticamente unas cuantas décadas antes de la misma revolución industrial como proceso económico y tecnológico, en Inglaterra sucedió esto. La revolución gloriosa. Ustedes la encuentran allá como la revolución gloriosa de Cromwell. La pueden consultar en Google. No digo que en Wikipedia, en Google. Entonces, ¿qué fue? La burguesía o la aristocracia inglesa empezó a presionar a la monarquía británica, pues obviamente para obtener una serie más de gabelas en relación a las estructuras de poder del reino británico. Bueno, ¿qué pasa? Sucedió lo que no sucedió en muchas partes del mundo o lo que no pasó en Francia, pues la monarquía acepta. Pues no voy a decir que aceptaron así voluntariamente fascinados y totiados de la risa, pero sí se da un proceso en el que esta revolución gloriosa que se llama ahí lleva a como un punto medio. Logran conciliar entre la postura monárquica absoluta y la perspectiva más de corta republicano que estaban surgiendo por este tiempo gracias a las ideas de la ilustración, el humanismo y demás. Entonces, logran quitarle ciertas potestades a la monarquía para entregarlas al parlamento. Incluso este modelo resulta sumamente exitoso porque hasta el día de hoy funciona. Los ingleses, en su inmensa mayoría, asumo yo, viven contentos y felices con la reina. Porque el modelo político permitió desde la revolución gloriosa que parte del poder residiera en el parlamento. Entonces el parlamento, una de sus cámaras, no sé cómo será ahora, hasta donde lo recuerdo, una de sus cámaras, pues se elige por voto popular. Entonces hay una cierta manifestación de democracia. Va a preguntar en el de la maya que es el parlamento, es lo mismo que aquí en el congreso, solo que ahora se llama parlamento. ¿Vale? Las fechas que ustedes ven ahí en la pregunta del siglo XVII. Yo muchas veces también les decía que tuvieran presente por lo menos una serie de hechos que sucedieron en cada siglo para que no se dejen volatar con esos datos. ¿Vale? La revolución social en Francia, pues la revolución francesa ocurrió en 1789, el 14 de julio, cuando se toma la bastilla. Entonces es 100 años más adelante de la revolución gloriosa. Y por el otro lado, la revolución campesina en Italia, las comunas, pues aquí no, la verdad me corcharon, no tengo conocimiento de revoluciones campesinas en Italia, pero pues no es la respuesta. Luis Fernando Durán Arisa dice, esa forma de gobierno no me agrada, solo una familia gobierna y no es democrática. Lo que pasa es que a veces nos metemos en el radicalismo, sin ánimo de ofender, de que porque es monarquía entonces uno ya le huele a heces fecales. No, la monarquía, y lo mismo sucede con la española, lo que pasa es que nosotros tenemos ya un odio histórico por el proceso de independencia y demás, pero estos países lograron llegar a un acuerdo, a un contrato social, en el cual ese pacto lo que permite es la subsistencia de la monarquía como referente de unidad nacional. Tanto en el caso de Inglaterra como de España, el rey y la reina son jefes de estado. El primer ministro inglés británico es jefe de gobierno y el presidente del gobierno español es jefe de gobierno. Entonces mantienen separada esas cosas. Se constituyen regímenes, regímenes democráticos de tipo parlamentario en una monarquía parlamentaria. Entonces el rey o la reina son los jefes de estado. En el caso, o sea, básicamente que hacen firmar papeles y posar para la foto. Pero por lo menos yo he leído documentos donde el referente español, sobre todo en España, es fundamental porque el rey es el símbolo de la unidad nacional. Ustedes saben que España, obviamente no todo es Castilla y Aragón, sino que es un conjunto históricamente de muchos reinos con culturas e incluso lenguas distintas. Entonces, ¿cómo mantenían la unidad de esa nación? El rey. Entonces, el rey procuraba ser buen rey allá para que la gente sintiera esa unidad y que pertenecer o ser súbdito al del rey, pues me da ciertas garantías en relación al resto del mundo. ¿Vale? Lo mismo sucede en Inglaterra. Entonces, tanto así que, por ejemplo, el modelo australiano o el modelo canadiense, a pesar de que se independizaron de Gran Bretaña, la jefe de Estado de Canadá y Australia es la reina Isabel II de Inglaterra. ¿Cierto? Porque logran una especie de independencia parcial, donde ellos tienen todo el control del gobierno, organizan toda la estructura estatal y jurídica, pero el jefe de Estado, a manera de referente simbólico, es la reina. ¿Vale? Entonces, no es tan malo, no es tan malo. Lo que pasa es que a veces la gente asume que porque se pagan con nuestros impuestos, que son parásitos, que la monarquía eso está mandada a recoger, pero pues hay que entrar a entender las dinámicas históricas y culturales de esos países para entender por qué todavía no están. Obviamente siempre va a haber personas que estén en contra de la monarquía, pero esa es la justificación que se ha dado para que todavía sean vigentes. Además, la transformación de un régimen político, ustedes saben que no es una cosa que se da de hoy a mañana. Y siempre en el caso español, pues con el tiempo de la guerra civil, pues trataron de instaurar una república y expulsar a la monarquía, pero a la final lo que vino derivando fue una dictadura miserable y criminal que fue la de Franco y que tuvo el poder todo el tiempo que quiso hasta que se murió. Y la única forma de reconciliar al país después de la dictadura de Franco en España, pues fue de devolverle el poder a la dinastía de los Borbón. Y sobre todo, pues ese es un logro que se le reconoce a Juan Carlos I de Borbón que logró reunificar España, reconciliar España. Pues obviamente no va a faltar el español que me diga que estoy hablando mierda, pero básicamente es eso. Franco deja como heredero al rey porque Franco lo que quería era restaurar la monarquía, pero el rey lo que hace es contribuir a que se cree un sistema más democrático sin poner en riesgo su cabeza, porque pues ya sabemos que los procesos revolucionarios burgueses a lo que llevan es a que la cabeza del rey no amanezca pegada al cuello al otro día. Entonces, no digo que esté mal la postura del compañero que dijo que odiaba la monarquía, pero entonces tratemos de ir siempre más allá en ese conocimiento de los hechos. A mí personalmente, a mí me da igual. Eso funciona como una democracia y como una república, solo que tienen un man ahí, un jefe de estado vitalicio, pero que a la final lo único que hace es ir a cocteles y firmar papeles. El resto no nos habla la voluntad del rey, no nos habla del sistema político de un país. ¿Listo? Entonces no sé si tengan preguntas. Pasamos. Esto está muy ameno y creo que se van a quedar otra vez las preguntas en el aire, pero lo importante es que ustedes queden satisfechos. Esto estaba asociado, de pronto, a una pregunta que hacía hace un momento algún compañero en relación a los mecanismos de participación. Entonces podemos mirar. Uno de los mecanismos de participación popular que consagra la Constitución de Colombia es la iniciativa popular a la que se puede acudir para. Entonces creo que ahí ya se la marcaron, ¿no? Que es la de presentar proyectos de ley o de acto legislativo, para que lo tengan presente siempre. A iniciativa legislativa popular. La pueden encontrar con iniciativa popular o iniciativa legislativa o con el nombre de las dos, ¿cierto? Iniciativa legislativa popular, ¿en qué consiste? Un grupo de ciudadanos hace lo que dice la pregunta 16, ahí abajo de la 15, ¿no? Bueno, para presentar una iniciativa popular es necesario tener las firmas de 5.000 personas, pero es indispensable que estas... Ese dato de la cantidad de firmas es aleatorio, es ambiguo, no quiere decir que siempre solamente les reúno a 5.000, hay que ver en este momento cómo están las cuotas para realizar esos procesos actualmente, ¿no? Entonces la pregunta, no sé en qué contexto ni en qué momento se hizo, pero es para que lo tengan presente. Hay que reunir firmas porque en la sesión anterior veíamos que una pregunta nos decía que a alguien un líder comunitario se le ocurrió y ya, fue y llevó la propuesta al Congreso y o se la escucharon. No, el procedimiento es el que está descrito acá, ¿vale? Entonces en el caso de la 16, usted ve que dice pregunta 3, 15 y 16, la 15 es D, que la marcaron, y la 16 viene a ser A, están registradas en el censo electoral, entonces es necesario que esas firmas estén en el censo electoral. Si usted no está en el censo electoral y va a ir firmas, es una firma que le van a contar y después no va a valer. ¿Listo? Que no tenga intereses personales en la iniciativa, no porque si no tiene intereses no firmado. Que estén acreditadas como profesionales, no porque esto no es una aristocracia, esto es una democracia, entonces todos tenemos los mismos derechos. ¿Listo? Y hagan parte de un partido político, no porque no todos somos militantes de un partido, ¿vale? Entonces solamente hay que estar inscrito en el censo electoral. Para preguntar ahí si contrase, ¿por qué la 15 es D? Porque la iniciativa popular legislativa o legislativa popular hace, es para eso, para presentar, para que ciudadanos organizados mediante el aval de una serie de firmas puedan llevar al Congreso una iniciativa de ley para que el Congreso la discute y decida si puede o no ser ley. ¿Sí? Que yo les decía, es parecido al referendo, pero en el referendo yo levanto las firmas, hay un grupo de gente que está de acuerdo, pero no llevamos la propuesta al Congreso, sino la vamos a llevar a las urnas. Entonces esa es la diferencia entre una iniciativa legislativa popular y un referendo, por ejemplo. ¿Sí? Tengan muy presente eso de las diferencias entre los mecanismos de participación, los invito a que se remitan al video de ese tema en el canal de puntaje nacional. ¿Listo? Aquí están tus mapas, Catalina. Son muchos, yo te decía hace un momento, comparten demasiado material, entonces no puedo volverme aquí catalinocéntrico. Entonces trato de ser populista y darle gusto a todo el mundo, ¿vale? Espero no lo tomes a mano. Entonces aquí tiene esta pregunta, hay que ser muy cuidadosos de este tipo de imágenes, porque nos están dando información y las preguntas juegan es con la información. ¿Vale? Entonces esta pregunta dice 6, pero guiémonos por el texto verde que aparece en la parte superior, porque pues obviamente cuando escanean la foto o pues no le recortan el número, entonces va a seguir apareciendo ahí. Entonces yo para mantener una linealidad, pues pongo el número de la parte de arriba, entonces guiémonos más bien por ese. Gracias. Dice la situación mostrada en el mapa acerca de las divisiones territoriales en el África, son el resultado de A. La ocupación y erradicación de gran cantidad de europeos en África desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Los estímulos que dieron los europeos desde finales del siglo XIX al desarrollo de África con la explotación de recursos. C. La implementación de hecho de una política de estrategia no colonial por parte de las potencias mundiales durante los siglos XIX y XX. y D. Un proceso de demarcación por parte de los europeos de las fronteras de las naciones africanas durante el siglo XIX y XX para el establecimiento de la democracia. ¿Listo? ¿Qué me dan ustedes por allá? Juan Manuel Jones dice que él podría estar entre la opción A y la opción D. Hoy Alejandro dice que es D. Luis Fernando Durán dice que es C. Sergio Radical C. Angelina o Angelina dice D. D. Dilan C. John Brian D. Juan Sebastián Gómez C. Yonok D. Kevin Cruz B. María Camila Losano C. Daniel García. Sebastián Campaña Villota. Dice D. RR Daniel C. Entonces muchachos, vamos a dar la respuesta. La respuesta correcta es la opción C. ¿Sí? C. Bueno, todos los que dijeron C, apúntense un puntico por allá. Vamos a ver por qué es la C. ¿Qué nos está mostrando el mapa? ¿Cómo era África en 1880 y cómo es África para 1914? ¿Cierto? Sabemos que en 1914 inicia la Primera Guerra Mundial y sabemos que en la Primera Guerra Mundial una de las causas es las aspiraciones imperialistas o neocoloniales de las potencias industriales europeas en ese momento. Entonces, ya sabemos que en la Conferencia de Berlín en 1886 se habían repartido África. Se lo repartieron en una mesa, con una regla, por lo que las fronteras son tan rectas. ¿Cierto? Entonces ustedes pueden ver el cambio. Para 1880, pues prácticamente los únicos que tenían dominios sobre África eran las mismas potencias que habían conquistado todo el Atlántico en el siglo XVI y XVII. Entonces ustedes pueden ver cómo están los dominios británicos, franceses y portugueses. ¿Y qué está más centrado es a las costas? Para ese tiempo, incluso en los tiempos de la esclavitud en América, de las poblaciones afrodescendientes, ellos solamente llegaban a las costas y cazaban lo que estuviera ahí a la mano y se lo llevaban. Entonces, los africanos del interior, ellos nunca se enteraron que eso les sucedía al otro lado del Atlántico, que solamente llegaban a las costas y el mapa de 1880 es la prueba de ello. ¿Listo? En 1914, ustedes ya ven cómo esa vaina está repartida, que ya no solamente hay británicos, portugueses y franceses, sino que aparece, están por ejemplo los belgas, están los alemanes, ¿cierto? Y han crecido los dominios portugueses, británicos y franceses. Ya copa todo el mapa de África. Daisy Contreras me pregunta, ¿qué es neocolonial? Es el colonialismo de tipo industrial que se dio durante el siglo XIX y principios del XX, diferente al colonialismo mercantil que hicieron España, Portugal, Francia e Inglaterra en América durante el siglo XVI y XVII. Por eso es neo, porque es otra forma de colonialismo nuevo. ¿Listo? Paula Rojas, ahí te acabo de responder. Entonces, la respuesta viene a ser la C, la implementación de hechos de una política y estrategia neocolonial, porque estamos en el contexto del neocolonialismo o imperialismo, por parte de las potencias mundiales durante los siglos XIX y XX. Entonces vamos a ver por qué las otras no son. Dice A, la ocupación y erradicación de una gran cantidad de europeos en África desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Cierto, ¿sí? Porque hacer colonia significa eso. ¿Pero qué pasa? Eso es una versión muy rosa y muy romántica de lo que es el colonialismo. Eso es lo que nos plantea. Y los mapas nos llevan a que reconozcamos efectivamente qué fue lo que pasó. Sí, las colonias es eso. Pero lo que digo, es una perspectiva muy romántica, muy ideal del colonialismo. Entonces llegaron allá y se asentaron, construyeron su casita. Entonces gracias a eso, esa porción de tierra se asume que es parte de una potencia al otro lado del Mediterráneo. Es muy ingenuo, ¿sí? Entonces por eso esa se descarta, porque esto es producto de una estrategia neocolonial. No es porque quieren ir a explorar el mundo y montan una carpa y ya colonizaron, no. ¿Listo? Los estímulos que dieron los europeos ya ahí mueren. Los europeos no aportaron absolutamente nada bueno a África. Entonces, estímulos, se asume que es algo bueno. Entonces, muere. O sea, no tengo ni que era necesidad de leer después de la coma. ¿Listo? Porque ellos no aportaron nada bueno a África. Y D, dice un proceso de demarcación por parte de los europeos de las fronteras de las naciones africanas durante el siglo XX y XIX. Hasta ahí uno se la cree. Pero dice, para el establecimiento de la democracia. Y ahí muere la pregunta, porque ellos obviamente no fueron a montar la democracia. Ellos solamente fueron a explotar recursos naturales y a ponerse en la escala social por encima de los africanos. ¿Listo? Silvia Peña está pidiendo break. Entonces, déjame, hago la siguiente pregunta y damos dos minuticos. Esta es una pregunta aportada por Karin Gómez. Dice, uno de los principales problemas de las grandes ciudades es la dificultad de movilidad por la gran cantidad de automóviles. Esta pregunta es del componente de competencia de ciudadanos. Tradicionalmente se ha propuesto que la mejor solución para este problema es construir más vías que permitan el flujo de más automóviles. Esta solución puede ser efectiva, pero puede generar efectos no deseados. ¿Cuál es uno de estos efectos? Entonces, ahí está el contexto, la tarea y las opciones de respuesta. Que era lo que yo les decía, que hay que tener presente en este campo de competencias ciudadanas. Hay que tener presente que dice, ¿Cuál es un efecto no deseado? Hay que tener muy presente esa frase que le dan a uno ahí. ¿Cuál es uno de estos efectos? Entonces, vamos a mirar la respuesta. Uy, Juan Manuel, ¿qué pasó? ¿Se ha roto el mundo por la B? ¿Será que yo me equivoqué? Vamos a mirar opciones de respuesta. Listo, construir más vías y su posterior utilización genera más contaminación. Eh... Los veo muy inclinados hacia B. Vamos a descartar A. Construir más vías disminuye la velocidad de circulación de los automóviles. No, porque si construyen más vías hay más espacio y puedo correr más. Así que queda descartada. C. Construir más vías genera más empleos en la construcción. No hay relación. No hay relación. ¿Por qué? Porque pues obviamente se construyen vías, pero cuando hablamos del campo de la construcción, estamos hablando no solamente de vías, sino edificios, casas y demás tipos de infraestructura. Entonces, no necesariamente. ¿Sí? Entonces, vendría a quedar la opción B y D. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes se me están yendo por la opción B, pero yo digo que es la C. Digo, la D, perdón. La D. Yo digo que es la D. ¿Por qué descartaríamos B? Porque construir más vías y su posterior utilización genera más contaminación. ¿Cierto? Es cierto. Es completamente cierto. La D dice construir más vías e incentiva el uso del automóvil. Vamos a ver. Tenemos que remitirnos hacia el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay una dificultad de movilidad. ¿Cuál es la solución que permite que aumente el flujo de más automóviles? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El problema es ambiental o el problema es de movilidad? Por ese contexto que nos da la pregunta, la respuesta correcta es la opción D. Tengan muy presente esto. Sí, el medio ambiente es importantísimo, pero vuelvo y digo, al ICF es poco o nada, le interesa lo que usted piense. Y no podemos deducir o sacar información más allá de la que se puede deducir a simple vista en el contexto y en la información que nos proporciona. Entonces, la respuesta correcta es la D. Porque el problema es la movilidad y el flujo. No es el ambiente. En ninguna parte hablaron de la contaminación, del aire, de ese tipo de factores ambientales. No, el problema es A y todo tiene que seguir de esa. No, no digo A. El problema es X y todo tiene que estar relacionado con X. ¿Ves? Entonces, por eso, esta confusión es bastante lógica. Porque uno se lo imagina. Sí, entre más carros va a haber más contaminación. Pero hay que ver el contexto de la pregunta. ¿Cuál es el problema en la pregunta? Haga cuenta que cada pregunta es un universo paralelo donde solamente existe eso. Entonces, en el universo paralelo de esta pregunta no hay problemas ambientales. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? O de pronto a alguien le queda ahí la dudita en relación a esta pregunta. Yo entiendo por dónde está el problema. Luis Fernando dice que está liberado por el índice. Dice que la B tendría que revisar nuevamente el documento. Pero pues usted sabe que aquí no nos cerramos al debate. Entonces, lo podríamos estar revisando. Para pelear con el ICFES. A mí me encanta pelear con el ICFES. ¿Listo? Esta pregunta es aportada por Karen Gómez. Vamos a revisar si en el correo de Karen Gómez está la respuesta que nota el ICFES. Porque eso es un documento de ICFES. O incluso, si la misma Karen Gómez está ahí conectada, que tenga el documento a la mano que fue el que ella me envió. Le agradecería. Y no saca de la duda. Igual también asuman que el ICFES no es una institución de lumbreras neointelectuales. Sino que es gente y seres humanos como cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, pueden haber errores. Así como yo también los cometo. Entonces, tampoco se metan en esa discusión maniqueada entre el bien y el mal. Son perspectivas. Pero si Karen está por ahí. No he visto que me salga el comentario de Karen. Le agradecería. Que me sacara la duda. Yo sé que debajo de eso está la respuesta. Pero yo simplemente solo copio la pregunta. Yo no miro qué dice más abajo. Que es, por lo general, es carreta. ¿Listo? Pero pues Karen como que no está. Saludos a Karen. Listo, muchachos. Entonces, vamos a dar un break para que ustedes se relajen un poquito. Y ya vuelvo en dos minuticos, ¿vale? Listo, muchachos. Estoy de vuelta. Aproveché el break para buscar el correo de Karen. Y sí, ustedes tienen razón. Pero yo me sostengo en mi afirmación. Aquí lo tengo. Para que vean que no. Para que me digan que es que no. ¿Está de cerca de nada? Creo que no enfoca. Listo. Ahí está la pregunta. La misma que aparece en la diapositiva. Dice la justificación. Nivel de desempeño 2. Respuesta correcta. B. Sí, según el documento X. Por ellos peleo. Dice. Para responder adecuadamente esta pregunta es necesario que el estudiante analice los efectos que una propuesta puede tener. En especial aquellos que no se planean o desean. Pero que resultan ser una consecuencia de la medida adoptada. Así, en este caso, seleccionar la respuesta correcta implica identificar que la contaminación es una consecuencia no deseada de construir más vías. Mientras que las demás opciones son efectos no deseados. Mientras que las demás opciones son o efectos deseados. Incentivar el uso del automóvil y generar empleo. Para mí eso no es un argumento válido. ¿Sí? O consecuencias no derivables de la medida. Disminución de la velocidad de circulación. Entonces, nada más miren. Por ejemplo, la justificación que nos da el genio que escribe aquí. Dice. Mientras que las demás opciones son o efectos deseados. Y pone, entre paréntesis, incentivar el uso del automóvil y generar empleo. ¿Qué digo? Yo sí, perdonarle, profesionalmente tengo muchos reparos con este tipo de pruebas. Porque entonces es un saludo a la bandera. Y un campo netamente de subjetividad. Es subjetivo. Eso aquí la competencia... Yo lo decía en la sesión anterior. Porque es que no estoy de acuerdo con esto. Para mí la respuesta sigue siendo sí. Perdón, digo, la D. ¿Por qué? Porque de las veces que yo he tenido la posibilidad de elaborar preguntas para el ICFES. La indicación era clara. Usted no puede dar información que no se derive de... Perdón, usted no puede establecer que la opción de respuesta implica una información que no está enunciada en el texto. ¿Listo? Entonces, por eso mismo. Cuando yo leí la pregunta. Para la presentación de hoy nuevamente. Me fui por la opción D. Porque a mí me están hablando es de eso. De flujo y movilidad. El problema es flujo y movilidad. Si me están diciendo que puede generar un efecto no deseado en relación a qué. Flujo y movilidad. Porque nunca me hablaron de componentes ambientales. Entonces, para mí, Julián Gutiérrez Fonseca, licenciado en Ciencias Sociales y docente de la Secretaría de Educación de Bogotá, la opción correcta es la opción D, bajo ese argumento. ¿Sí? Pero lo que le digo. Los que trabajan en el ICF son seres humanos. Como cualquiera. Entonces, pueden que ellos estén cometiendo el error o yo esté cometiendo el error. Ese es mi argumento y ustedes ya se supone que tienen los elementos objetivos y críticos para definir qué les convence y qué no. ¿Listo? Qué compran y qué no. Pero para mí sigue siendo la D. Y me caso y me muero con ella. ¿Listo? Pues Alejandro dice que más tarde me dio una pregunta similar. Venga, si son preguntas que nos generan debate y hacen quedar mal al ICFES, perfecto. No, yo estoy relajado, Silvia. Yo siempre estoy relajado. Entonces, es que cuando el debate se pone álgido se vuelve emocional. Apasionante. Se vuelve apasionante. Pero no es que uno esté alterado. ¿Listo? Miremos la siguiente a ver si esta es más amigable con el medio ambiente. Se me perdió el chat. Listo. Ahora sí. Esta es una pregunta también apuntada por Karen Rosso. Salud a Karen, si está por ahí. Dice, los aborígenes del territorio colombiano, además de desarrollar técnicas agrícolas, hicieron notables adelantos en arquitectura, cerámica, orfebrería y textiles, que sumados a la destreza para navegar y recorrer la selva, les permitió conformar sociedades con un alto nivel cultural. Tal es el caso de muiscas y taironas, quienes gracias a sus adelantos en agricultura, pudieron sostener constantes aumentos de la población. De esta manera, los españoles al llegar encontraron... John Brian Rincón hace una pregunta, no, la verdad no entiendo. ¿Podrías reconstruirla para que la miremos? Silvia Peña dice que la sé porque no se la sabe. Laura Arias dice D, Paul Ramos dice A, David Santiago Serrano D, Gaby Cartagena D, al igual que Santiago Osa y Miguel Sea, José Alejandro Camelo D, Daniela, Mildred, Estefanía, Diana, John Brian, Jefferson, todos dicen D, 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 D. ¿Listo? Sí, muchachos, es la opción D, dice, indígenas acostumbrados a trabajar y con regiones ya transformadas por la mano del hombre. Es como una cosa que se deriva mucho en consecuencia del contexto. Vamos a mirar por qué las otras no, ¿vale? Porque yo sé que hay gente que indicó que eran las otras. Dice, A, unas regiones selváticas de gran importancia para el desarrollo de la actividad maderera y la caza de animales salvajes. Si más o menos tenemos presentes en qué tipo de hábitat o ecosistema o paisaje, región, para este contexto aplica cualquiera, vivían los muiscas y los taiwanas, sabemos que no vivían en zonas selváticas. ¿Sí? Pues para que lo tengan presente. B, un buen número de indios. Nada más utilizar la palabra indios ya le hace perder seriedad a la opción de respuesta, a la B, porque tiene una mano de indios. Sí, obviamente cuando Colón llegó a América los denominó a todos indios porque pensaba que había llegado a la India, pero esto posteriormente se volvió como una forma despectiva de referirse a este tipo de población. Entonces cuando dice un buen número de indios, la opción de respuesta ya perdió objetividad. Ya organizados, eso es cierto, de los cuales adoptaron su normatividad religiosa y su producción cultural. Quiero decir que los españoles tomaron eso de los indígenas. Este es un exabrupto, completo, esta opción de respuesta. ¿Sí? C, unas tribus sedentarias que vivían de la actividad comercial y con una organización social basada en el esclavismo. Falso, de toda falsedad. Así no vivían. ¿Sí? Entonces por eso nos queda la opción D. Pero eso implica tener unos conocimientos ahí relacionados con las comunidades indígenas en Colombia. Para que se remitan al video de la historia de Colombia 1. Creo que está en el canal de puntaje nacional. Y lo puedan ver. ¿Vale? Igual yo sé que la presentación que hice no fue muy extensa en eso, pero ustedes son autónomos y pueden investigar e indagar más por su cuenta. ¿Vale? Gracias a Karen Rosso por las preguntas. En esta pregunta era que pensaba hacer el break, porque me parece una pregunta supremamente sencilla, pero pues ahí la tienen, ¿no? En la segunda década del siglo XX, impulsadas por la fuerza de la ideología comunista, se empieza a notar en Latinoamérica el surgimiento de algunas mujeres como activistas y líderes políticos importantes. En nuestro caso, una de las principales figuras reconocidas por su fuerte convicción política y su férrea determinación por la defensa de los derechos de los trabajadores y de los menos favorecidos fue Juan Manuel, Angelina, Zadok, Silvia, Juan Manuel, Daniela, Paul, Sara, Esteban, Sarcox, Yonok, Chinos, los vi mal. Los vi dormidos en esta. Antes de que empiecen a corregir, la opción correcta es A. A. Vayan rápido y miren en San Google por qué. Porque los vi mal, mal, mal. No me digan que todos dijeron que era la pola porque empezaron a ver la pola en las tardes por RCN, ¿no? Ay, los cogí dormidos. Exactamente, lo que dice Laura Senejoa no cuadran las fechas porque es que estamos hablando del siglo XX. XX. Fundamental el número romano. Bueno, repasen números romanos porque aquí, ¿qué fue los que los confundió? El número romano. Además, si usted tiene un contexto claro de Policarpa Salabarrieta, sabría que en su contexto el comunismo no existía. ¿Vale? Entonces ahí tiene dos errores. Usted acaba de los que dijeron C cometieron dos errores de carácter histórico. Uno, confundir el número romano. El 20 con el 19. ¿Sí? Y segundo, desconocer el contexto en el cual vivió Policarpa Salabarrieta, ¿vale? Entonces sí, Policarpa Salabarrieta es una representante de ese proceso de independencia que se vivió después de 1810, pero es en el siglo XIX. XIX. El comunismo no existía a principios del siglo XIX. ¿Sí? Por eso digo que ustedes cometen dos errores. ¿Vale? Tenemos, entonces, por un lado, Edith Piaf. Edith Piaf es una cantante francesa, nada que ver. Y por el otro lado está Esmeralda Arbolea, que era una líder, una política colombiana del Partido Liberal, que también se caracterizó por este tipo de causas, pero ella vivió, o la mayoría de su obra fue durante la mitad del siglo XX. Y ahí dice, en la segunda década del siglo XX, quiere decir que estamos en los años XX, ¿vale? ¿De qué país es ella quién, Laura? María Cano, pues es la representante de este movimiento obrero durante la década de los años XX en Colombia. Sabemos que a finales del siglo XIX, principios del XX, empezó a haber un proceso de industrialización en Colombia significativo que llevó al surgimiento de la clase obrera. Y María Cano fue una de las líderes de estos movimientos obreros, ¿sí? Era lo que defendían. Y una de las representantes es María Cano. Edith Piaf es una cantante francesa. Policarpa Salabarrieta, paisana aquí del municipio de Guaduas, pero no vivió en este contexto. Y Esmeralda Arbolea, ya les decía que era una política colombiana durante el siglo... mediados... a partir de mediados del siglo XX en Colombia. Entonces, todas son colombianas excepto Edith Piaf. ¿Listo? Entonces tengan presente eso. No se dejen confundir por números romanos. Tengan muy presentes los contextos. ¿Listo? Incluso creo que, si no soy mal, María Cano era reconocida como la flor del trabajo. ¿Listo? Incluso hay una película muy agradable, muy buena, muy ilustrativa sobre María Cano. Para que la vean. Es muy, muy buena. Una película colombiana. ¿Listo? Fue en plaza Sebastián Campaña. Ya nos contextualiza. María Cano fue la primera mujer líder política en Colombia. Dirigió la lucha por los derechos civiles fundamentales de la población. Bajo las banderas del Partido Socialista Revolucionario. ¿Listo? Pasemos a esta. Sobre la propuesta de prohibición de las corridas de toros y otros espectáculos como el coleo, las peleas de gallos y el regoneo, la Corte Constitucional concluyó que estos podrán únicamente desarrollarse en aquellos municipios o distritos en los que las mismas sean manifestaciones, perdón, de una tradición regular, periódica e ininterrumpida. Y que, por tanto, su realización responda a cierta periodicidad. Ahí dice de dónde es tomado una sentencia de la Corte Constitucional con respecto a las actividades taurinas. De acuerdo a la información que aparece en el enunciado, ¿a qué dimensión le da más importancia la decisión de la Corte Constitucional? Esa pregunta es muy sencilla. Esta es del componente de competencia ciudadana. Se hace referencia al pensamiento sistémico. Es muy fácil llegar a la parte B. Porque en la misma afirmación nos están diciendo que aquellos municipios o distritos en los cuales las mismas sean una manifestación de tradición. Cuando hablamos de la tradición estamos hablando de costumbres, es decir, de cultura. regular, periódica e ininterrumpida. Es parte de la cultura. No hay otro factor asociado a eso. Con ese argumento usted solamente puede llegar a cultura. Así que es muy sencilla. Para que lo tengan presente. Listo, muchachos. Vamos a ver la última, la nueve. Y yo creo que ya dejaríamos así por esta noche. La otra de aquí en adelante nos vamos a dedicar a esto. A repasar mucho las preguntas. Mucho las preguntas. Porque yo sé que en las sesiones de contenidos no veíamos tanto las preguntas. Ahora sí nos vamos a meter de lleno en eso. Para que queden contentos. Dice, en una ciudad muy poblada toma mucho tiempo desplazarse en vehículos públicos o particulares. Cualquier parecido con Bogotá es pura coincidencia. Se realiza un estudio para mejorar la circulación que concluye lo siguiente. La infraestructura disponible es insuficiente dada la densidad del tráfico. Pero si los conductores respetaran las reglas de tránsito, la circulación se volvería considerablemente más fluida. Con base en estos resultados se propone exigirles a los conductores infractores que asistan a un curso de educación cívica. Esta propuesta genera diferentes reacciones como las que se expresan en las frases que se presentan a continuación. De estas, ¿cuál es un obstáculo para solucionar el problema del tráfico? Entonces, mientras ustedes responden, dice, aunque yo creo que esa tradición no es nuestra porque fue traída por los colonizadores. Sí y no. La tauromaquia, como tal, sí es una tradición española. Pero, por ejemplo, el coleú. ¿Ok? Que es una actividad netamente llanera. Entonces, no habla solamente de corridas de toros. Y de cierta forma ten presente que a pesar de que no podemos decir que es que no las trajeron como si ellos fueran ajenos a nosotros. Después de que ellos vinieron, se asentaron, colonizaron y se empezaron a vivir aquí y se mezclaron con todo el mundo. Entonces, no hablemos de ellos como si no fueran iguales a nosotros. Nosotros somos el resultado de ellos. Entonces, somos hijos de ellos. La inmensa mayoría, todos tenemos apellidos españoles. Entonces, esos radicalismos a veces le quitan objetividad a las afirmaciones de las personas. Para que lo tengan presente, ¿no? Igual ustedes pueden tener su opinión. Entonces, dicen por acá que B, D, A. Vamos a ver. Entonces, la respuesta en esta pregunta número 9 vendría a ser la opción D. Mientras no haya suficientes calles y en buen estado, se justifica violar las reglas de tránsito para poder ir más rápido. Recuerden que lo que le están preguntando en la tarea, ¿cuál es un obstáculo para solucionar el problema del tráfico? Esa mentalidad que nos expresa la opción D, definitivamente es un obstáculo. ¿Cierto? La gente, eso es lo que argumenta la gente. Y ojo, porque recuerden que no es lo que usted piense, no es lo que usted crea, no es lo que digan en la casa, no es lo que el ICFES quiere que usted responda. Entonces, dice, la gente se toma los cursos a la ligera, también se deberían incrementar los montos de las multas a los infractores. No representa un obstáculo. Se necesita apostarle a mejorar la infraestructura, porque si está, las demás soluciones son difíciles de implementar. Tampoco me parece a mí que sea un obstáculo. Es como una opinión. Los cursos de educación cívica no deberían ser solo un profesor dando cátedra, sino que deberían poner a reflexionar a los infractores. Tampoco es un obstáculo para que se pueda hacer, o se pueda solucionar ese problema. ¿Listo? Entonces, por eso nos queda la opción D. ¿Listo, muchachos? Entonces, no les digo que me envíen preguntas al correo, porque igual ando muy atareado por estudias, pero trataré por lo menos de traerlas a tiempo y responderlas en clase como he hecho esta semana y la clase anterior. Nos quedan una serie de preguntas que las vamos a tener en cuenta para las siguientes sesiones de repaso. Agradecimientos a todas las personas que han tomado la molestia de escribir al correo para compartir sus preguntas, sugerencias y consultas. De verdad, espero a los que no les he respondido poderlo hacer en algún momento. O si no, les respondería directamente ya aquí en la sesión. ¿Vale? Preguntas, consultas y sugerencias sociales y ciudadanas arroba puntajenacional.co Como bien dice el GIF ahí, lo siento, y con mis comillas clásicas, sé que muchos han enviado docenas de preguntas, pero el tiempo es limitado. Yo trato de darle gusto a todo el mundo. Entonces, muchachos, por favor no olviden hacernos publicidad con la gente en décimo, que son los que van a estar preocupados el otro año por esto. Suscribirse al canal de Puntaje Nacional Colombia, darle like a las publicaciones, hacernos famosos y me encanta ser el último en este asunto porque soy el que tiene oportunidad de despedirse de todos y desearles una feliz noche y un feliz fin de semana. Entonces, a todos ustedes que estén muy bien, mil gracias por todo el apoyo, por todo el respeto, por todo lo que nos han brindado, me han brindado aquí, eternamente agradecidos. ¿Listo? Entonces, que tengan una feliz noche, mil gracias y buen fin de semana.